Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a cómo quitar el formato de tabla a un rango de datos en Excel, esta es una de las muchas preguntas que me hacen en el canal y estamos respondiendo una por una con un vídeo, si tú tienes alguna inquietud, tienes alguna duda coméntanos este mismo vídeo para leerte y así ayudarte. Lo primero que nos deberíamos preguntar es si esta tabla o este rango de datos tiene el formato de tabla, con dar un clic en cualquier parte de la tabla nos debería aparecer en la parte superior acá una nueva pestaña que que diga diseño de tabla y a la izquierda también su nombre, entonces primero lo que vamos a hacer es aplicar el formato tabla y después pasamos a eliminarlo, obviamente esta tablita este rango de datos no tiene el formato de tabla, vamos a seleccionar todo, vamos a ir a ver seleccionamos todos nuestros rango de datos o también podríamos presionar control e nos vamos a la pestaña insertar y acá miren tenemos esta opción o esta herramienta que dice tabla, la tabla te va a permitir a administrar y analizar tus datos relacionados ya que vas a tener filtros y muchas ventajas pero en algún momento cuando estás usando Excel seguramente vas a querer eliminarlo, le damos un clic en tabla, les va a saltar la siguiente ventanita y le damos en aceptar, ahora si damos un clic en cualquier parte de nuestro Excel y en la parte superior donde dice diseño de tabla, miren ya me salta ya me salta esta nueva pestaña, a la mano izquierda también tenemos acá su nombre, miren acá tiene un nombre, entonces eso quiere decir que ya tiene el diseño de tabla, ahora recién viene cómo eliminarlo, muy fácil y muy rápido, damos clic derecho, nos vamos a la opción que dice tabla y miren se te va a desplegar acá tres opciones más, yo le voy a dar donde dice convertir en rango, con dar un clic acá les va a saltar una nueva ventanita y me va a pedir desea convertir la tabla en un rango normal y le damos en sí, de esa manera tu tabla ya se acaba de convertir en un rango común y corriente en Excel, si quisieras borrar también de repente el formato, los colores, los estilos simplemente vuelve a seleccionar toda tu hojita en la pestaña inicio a la mano derecha donde dice borrar le das un clic y acá dice borrar formatos, miren con un clic en borrar formatos ya se pone prácticamente todo tu texto sin ningún tipo de formato y ahí lo tenemos, si tienes alguna duda como les había comentado del inicio coméntanos para poder leerte y ayudarte, no te olvides de suscribirte a tu canal El Tío Tech y nos vemos en el próximo vídeo. Chau. Chau.